Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Lancaster. El año nuevo ya está cerca. Queremos recordarle que no habrá estudio bíblico esta semana. Que disfrute el año nuevo. El 12 de enero será el servicio más emocionante del año. El pastor Paul Chappell tomará este tiempo para compartir lo que Dios ha puesto en su corazón para la Iglesia y presentará su nuevo lema para el año 2020. Acompáñenos en esta noche especial a las 5 pm. Comience el nuevo año con cuatro noches y dos días de renovación espiritual en donde usted podrá ser desafiado a ser un líder espiritual. La conferencia de liderazgo espiritual se llevará a cabo del 19 al 22 de enero separe la fecha y crezca como líder. ¿No quisiera disfrutar de dos días con su cónduge en el bello Newport Beach? Entonces, no se puede perder el retiro de parejas el 7 y 8 de febrero. Nos divertiremos y disfrutaremos del compañerismo. Pero más que todo, nos vamos a beneficiar de las enseñanzas que se ofrecerán. Todavía faltan varios meses para el retiro. Tienen suficiente tiempo para encontrar cuidado de niños y completar el pago del registro. Este retiro será una buena oportunidad para invertir y fortalecer su matrimonio y también hace un maravilloso regalo de Navidad. Visite ivedelancaster.org, diagonal, parejas, para registrarse. Queremos recordarle que no se reunirán los grupos de crecimiento hoy después del servicio. Desfrute de su tarde y nos vemos en el servicio vespertino a las 5 pm. Nuevamente le queremos dar las gracias por estar aquí. Si es su primera vez en la iglesia y no recogió su regalo al entrar, por favor pase por las mesas de bienvenida para recoger uno a la salida. Las mesas de los próximos pasos están localizadas atrás del auditorio. Ahí habrá personas que le pueden ayudar a encontrar su próximo paso aquí. Al entrar recibe un boletín que contiene una tarjeta de conexión. Por favor, llene la tarjeta y póngala en el platillo de la ofrenda o entrégala personalmente en el Centro de Información. Esta tarjeta nos ayudará a conocerle más, a servirle mejor y orar con usted. Para saber más y mantenerse al tanto con estos eventos y servicios, pase por el Centro de Información. Conéctese con nosotros durante la semana en Facebook, Twitter o Instagram o visite ivedelancaster.org. ¡Que disfrute el servicio! ¡Gracias!